Vamos a ver hoy el seminario 13, que es el seminario de instalación eléctrica, que en este caso lo vamos a hacer con CIPECAMEP y se encuentra dentro del marco de lo que es el reglamento de baja tensión. Ya sabéis que estamos desarrollando un proyecto muy sencillito, una vivienda, es una vivienda grande pero no deja de ser una vivienda y ahora ya veréis que con el programa de CIPECAMEP la instalación de electricidad se hace muy sencilla, sobre todo a los que no somos expertos en instalación eléctrica nos hace la vida muy fácil. Vamos a ir primero. Yo me he tomado la libertad de coger el programa, el proyecto que tenía. No sé si me oís bien porque me sale aquí un aviso. Vale, gracias. Voy a pausar el Dropbox por si acaso me está un poco ralentizando. Bueno, me he tomado la libertad de coger el proyecto tal y como lo hicimos en su momento, como la instalación eléctrica va a llevar un tiempo, pues lo que he hecho ha sido coger la instalación como la hice en su momento y he borrado algunas cosas para ir introduciendo los diferentes elementos, los circuitos, etc. Pero apoyándome un poco en lo que ya tenía, en algunas zonas lo he borrado todo, pero en otras para no estar, ya digo, ralentizando un poco la emisión para ir un poquito más rápido. De acuerdo y que nos dé tiempo a ver todo. De hecho, si os fijáis en el proyecto que hemos desarrollado, no teníamos el garaje. Esta zona de aquí yo creo recordar que no la habíamos introducido. Entonces, aquí sí la tenemos porque me interesa también que veáis el tema de mecanismos y tomas de corriente en el caso de garajes, etc. Tomas de corriente estancas y cosas así. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, ya digo, es la misma vivienda, lo único que teníamos aquí un volumen. Teníamos aquí otro volumen, que era el volumen del garaje. Si me dice José Lorenzo que un pequeño fallo de CIP-CAMEP, cuando exporta esas mediciones, no hay partidas de mecanismo. Vamos a ver, cuando exportamos esas mediciones de CIP-CAMEP, sí es cierto que hace unas partidas diferentes, por así decir. Pero si vamos al desglose de esa partida, ahí sí veremos que están los mecanismos. Luego lo veremos cuando exportemos y os lo muestro. ¿De acuerdo? Puede dar lugar a confusión. Entonces, yo sí recomiendo, cuando se hace, sobre todo el tema eléctrico, con CIP-CAMEP y exportéis las mediciones, que saquéis una memoria de materiales, o sea, no memoria de materiales, luego lo veremos. El listado de materiales, creo que lo llaman en Arquímedes. Sí lo recomiendo porque, si es cierto, eso, eso que comentas. Luego lo veréis, da una partida completa, pero en una única partida nos incluye todo el circuito, mecanismos, etc. Y si no vemos el desglose, pues no nos llevamos la idea certera de lo que hemos hecho. Luego lo veremos y os lo muestro. Sí, dice José Lorenzo que cuando le das el presupuesto a ofertar a un contratista se vuelve loco. Por eso digo que yo recomiendo eso, ¿no? El obtener el listado de materiales y dárselo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía, nosotros habíamos desarrollado este volumen. Veis que este, digamos que es el proyecto tal y como lo hicimos en su momento. Aquí además estaba el volumen este de aquí que es el garaje. Hay un garaje y un cuarto de instalaciones y un aseo. Bueno, pues lo primero. Nos vamos a datos generales y tenemos que decirle la situación. Situación del edificio. Núcleo urbano, núcleo urbano rodeado de edificios, aislado, aislado sobre una colina, etc. Tipo de terreno, tipo de terreno que tenemos, tipo de estructura y tipo de cubierta. Y luego podemos editar cuadros por tipo de vivienda y configurar el esquema unifilar. Yo, para empezar, esto no lo toco. Luego si lo tengo que modificar, lo toqueteo. Pero vamos, en principio yo esto lo dejo así. Me refiero a la edición de cuadros por tipo de vivienda y configuración del esquema unifilar. Esto sí, esto lo pongo como sea. Si es metálico, si es de hormigón, lo que sea. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y bueno, y nada más. Todo lo demás ya es lo que hemos configurado en su momento. Emplazamiento, todo esto ya. Como lo traemos. Como es un proyecto que hemos ido desarrollando. Si recordáis hemos desarrollado estudio térmico, estudio acústico, incendio, salubridad, climatización, solar térmica. Hicimos un pequeño ejemplo de gas, igual que el para rayos. Iluminación, este yo creo que no lo hicimos. Al ser vivienda unifamiliar no hace falta. Y luego dimos el salto a telecomunicaciones. Y ahora hemos vuelto a electricidad. Digamos que aquí terminaríamos. Yo ese es el orden que sigo habitualmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué doy el salto a telecomunicaciones? Pues ya os comenté. Aquí tenemos ya los mecanismos de telecomunicaciones que me van a servir para guiarme un poco. Me pregunta Manuel Santos si estoy manejando CIPLEC-RBT o CIPLEC-CTE. Estoy manejando CIPLEC-MEP. No es el CIPLEC-RBT ni el CTE. Este es el CIPLEC-MEP. Es decir, la diferencia, esos dos programas que comentas son específicos de instalación eléctrica. En este caso, este es el programa de CIPLEC-MEP donde desarrollamos todas las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces veis que aquí abajo en todas las pestañas tenemos las diferentes instalaciones que hemos desarrollado. Y aquí tenemos la instalación de electricidad. Bueno, pues lo primero voy a borrar aquí. Esto que tengo ya definido. Lo primero que tenemos que hacer es poner el cuadro general de protección y medida. Que es este de aquí. Que se le tendremos... Perdón. A ver, no me deja ahora pincharlo. Ese habitualmente estará en fachada. Más que en fachada, en el límite de la propiedad. Digamos, ¿no? Estará en el límite donde hayan ubicado la cometida, en el límite con la vía pública. Bueno, vamos a imaginarlo. Ponemos aquí, que es donde lo teníamos. Lo siguiente que vamos a poner es el cuadro general. Y es que, disculpadme, es que me están comentando cosas, Rafael Martínez, que se le ocurre que por el tema que comentaba de las mediciones, si se puede exportar a CIP-CAM de CIP-RBT y obtener allí las mediciones, que supongo serán más específicas. Puede ser, no lo sé, yo eso no lo he probado. Pero puede ser. Tendría que verlo. Bueno, pues vamos a poner el cuadro general de mando y protección individual. Lo pondríamos aquí, habitualmente está ahí, a la entrada de la vivienda. Típico cuadro de la vivienda. Y luego aquí lo que hicimos, pusimos un subcuadro. Pusimos un subcuadro aquí en la zona del garaje. Para tener un cuadro de la vivienda y un cuadro aquí en el garaje. Y una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es unimos. Vamos a unir. Aquí, en instalación de enlace, unimos nuestro cuadro. En este, vamos a poner con la iniciación enterrada. Lo unimos. Lo unimos. Al cuadro. Y luego lo que vamos a hacer desde ese cuadro, vamos a unir. El subcuadro. Y ya tendríamos la instalación de enlace y el subcuadro. Ya los tendríamos todos conectados. Una vez que hemos hecho esto, ya vamos a ir a lo que es la instalación interior. Nos vamos a ir. Voy a empezar, por ejemplo, en este dormitorio. Veis que el dormitorio, lo que tenemos es las tomas de telecomunicaciones aquí. Donde tendremos que poner, en esa zona tendremos que poner una toma de corriente doble. Tendremos las dos mesillas. Y bueno, yo lo que hago habitualmente es, pongo un punto de luz aquí central o bueno, dependiendo del tamaño del dormitorio. Aquí tenemos un dormitorio más grande. Bueno, sobre todo este. Y eso ya sería... Me pregunta Rafael si las tomas de corriente las puedo colocar a la altura que se le especifique. No. No, que yo sepa no. Aquí. No. ¿Ves? Bueno, pues entonces, vamos a poner aquí una toma de corriente doble. Tendríamos que ver luego el diseño, ¿no? Porque esto, la parte más personal, digamos, es el tema de la distribución de puntos de luz, etc. Bueno, me comenta Raúl que las coloca a la altura que marca el reglamento. Se puede ver en el 3D. Sí, luego en la memoria eléctrica y todo te marca las alturas. Te marca las alturas de toma de corriente, todo eso. En la memoria también te sale. Vale, pero aquí no. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Me dice Mari Carmen que en instalación asignar nivel sí se puede. Pues eso no lo sabía. Vale, yo la verdad es que aquí en electricidad nunca lo he hecho. Vale, pero mira, es interesante. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Dice Mari Carmen que aquí en instalación asignar nivel, bueno, como hacíamos con, sí, igual que hacíamos con los conductos, ¿no? Y con las tuberías. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Vale, pues vamos a poner aquí toma de corriente. Vale, pinchamos y luego una vez que pinchamos sabéis que lo podemos girar. Ahora vamos a poner un punto de luz aquí. Y vamos a poner un conmutador. Vamos a poner un conmutador aquí y aquí, por ejemplo. Y lo unimos. Vamos aquí a conectar. Vamos a poner aquí otra toma de corriente. Y un interruptor aquí. Voy a conectar este interruptor a una de estas tomas. Vale, para poner la típica lámpara de mesilla que podemos activar ahí. Me pregunta Vanessa que cuánto lleva el seminario. Pues llevamos desde las 10, Vanessa. De todas maneras ya sabéis que luego lo colgaré. Bueno, pues ya tendríamos esta habitación. Vamos a ponerle otra toma de corriente. Ya digo que esto de las tomas de corriente y tomas y puntos de luz, etc. Es el tema que luego más quebradero da porque nunca se acierta. Entonces es mejor si se lo vais a hacer a alguien que antes de empezar a hacer esto os diga dónde quiere los puntos de luz y toma de corriente y todo. Porque es que si no, nunca vais a llegar a hacer lo que el cliente quiere. Porque es un tema muy personal. Vale, pues vamos a poner ahora en este dormitorio de aquí. Igual, ponemos aquí un punto de luz. Y voy a seguir un poco el mismo criterio. Vale, esto ya digo que es un tema que cada uno lo hará de una manera. Pero bueno, lo que quiero es que veáis cómo se hace. Vale, veis que una vez que lo colocamos ya digo que lo podéis girar. Vamos a poner otro aquí. Y bueno, iríamos así. Iriamos uno a uno. Luego tenemos aquí un vestidor. Bueno, veis que aquí el vestidor, esto yo antes lo hacía así. Ahora ya el vestidor lo suelo definir igual que el... Veis que lo definí con las características de pasillo y distribuidor. Ahora ya lo defino con las características del dormitorio. Incluso lo dejo en el mismo espacio. ¿Vale? Ni siquiera le pongo la tabiquería. Pero bueno, antes lo hacía así. Entonces le voy a poner aquí otro punto de luz. Lo único que aquí me va a pedir... Lo voy a dejar así. Y veréis como luego nos pide aquí seguramente una toma de corriente. Bueno, pues ya llegamos al baño. ¿Vale? Entonces ahora aquí en el baño esto ya varía un poco. Veis que esto es lo interesante. El programa ya de por sí nos pone aquí el simbolito del grifo. El grifo, ¿no? El grifo de la bañera o de la ducha. Sabéis que hay un volumen en el cual hay diferentes áreas, ¿no? Diferentes zonas de volumen con respecto a la separación. O sea, de separación con respecto a la bañera o a la ducha. Donde no podremos poner determinados mecanismos o toma de corriente. Y bueno, y eso es lo interesante, ¿no? Lo que le hace interesante. Porque nosotros si nos vamos aquí a salubridad. Vemos que aquí tenemos puesto la toma de agua. El grifo, en definitiva. Veis que este grifo, si nos vamos a electricidad. Pues ahí está. Entonces, lo que os he dicho siempre, ¿no? Que al final estamos haciendo un trabajo global. Y que cada una de las instalaciones, de alguna manera, puede repercutir en otras. Entonces, vamos a poner aquí un interruptor doble. Y le vamos a poner. Un punto de luz en techo. Aquí. Y otro aquí en pared. Y lo unimos. Al ser doble, vamos a sacar dos líneas. Y luego le vamos a poner toma de corriente. Pero aquí veis que tenemos toma de uso general. Que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Toma de uso general estanca. Para los casos, por ejemplo, el garaje o cuartos de instalaciones, etc. Y aquí tenemos toma para baño. Baño aseo o auxiliar de cocina. Le damos aquí. Y esta, si os parece, vamos a hacer la prueba y la ponemos aquí. Aquí ponemos otra. Por lo típico, ¿no? Al lado del espejo. Y en este baño de aquí. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Vale. Hemos visto que hemos puesto dormitorio, vestidor y baño. Aquí se me ha olvidado poner una toma doble. La puedo copiar. Si dais aquí. Vamos a copiar esta. Simplemente la llevamos hasta aquí. Y luego otra cosa que es interesante. Pero bueno. Yo no la utilizo mucho. Porque es difícil que se pueda utilizar fácilmente. Pero bueno, dependiendo del caso, dependiendo del proyecto, os puede interesar. Otra opción es hacer una simetría. Podemos hacer una simetría moviendo. Es decir, nosotros los objetos que hagamos la simetría van a desaparecer. Y nos los va a copiar en el mismo sitio. Me dicen que la conexión es lenta y casi no ve los movimientos del puntero. No sé si es cosa mía o no lo sé. Si me podéis confirmar si lo veis bien. No lo sé. Bueno, lo que decía. Tenemos la opción de simetría mover. Y tenemos la opción de simetría copiar. Nosotros en este caso nos interesa copiar. Nos interesaría si veis. Digamos que toda esta zona es simétrica a esta. Entonces podríamos seleccionar esto de aquí y hacer una simetría. Entonces bueno, vamos a probarlo. Entonces utilizaríamos la orden simetría copiar. Y le decimos que solo seleccione instalación. Entonces vamos aquí y le decimos que seleccionamos todo eso. Y ahora más o menos aquí que será el eje. Marcamos el eje. Y bueno, pues salvo que luego al calcular me aparezca algún error. En principio parece que no se ha ido bien. Me confirma Vanessa que Juan José me confirma que en Canarias que bien. Que la conexión bien. Bueno, veis que esto es interesante. Hay veces que a lo mejor una vivienda es raro. Es raro que pueda sernos útil. Pero a lo mejor un conjunto de viviendas o un edificio de otro tipo. Un hotel, aulas, etc. Sí puede ser interesante que la orden de simetría o copiar. Y para ahorrarnos trabajo. Me confirma Carmen que también. Que bien. En Ibiza bien. Gracias. Bueno. Pues vamos a ir a la siguiente. Vamos a ir a este dormitorio de aquí. Y veis que aquí este es un dormitorio más grande. Entonces ya digo que ya esto es una cuestión más personal. Vamos a poner un punto de luz aquí, por ejemplo. Y aquí un par de puntos de luz. Esto ya tendría que ser un experto en iluminación. Que no dijera algo. Me pone que si la puesta de tierra concerniente al baño la pones así. Y si pones una caja de registro fuera del baño. No, no pongo nada, Juan José. Ya en medición y todo aparece. ¿Vale? La red equipotencial y eso. Entiendo que te refieres a eso. Vale. Bueno, pues vamos a poner. Bueno, nada. Como hemos hecho antes. Aquí como es un dormitorio. En dormitorio principal. Vamos a poner aquí. Bueno, a ver que se me solapa aquí con este. Icono. Y aquí vamos a poner un conmutador. Para esta zona, por ejemplo. Ya digo que esto. Cada uno que lo diseñe como mejor vea. Y bueno, vamos a poner, por ejemplo. Esta así, ¿no? Un conmutador a cada lado de la cama. Este lo vamos a unir aquí. Este aquí. Y luego lo voy a poner. Bueno, lo voy a dejar así. Vale. Vamos a poner. Un par de tomas de corriente más. Bueno, veo que en su momento. Yo las ponía al revés. ¿Veis que aquí está las tomas de corriente? Pero bueno, da igual. Y aquí vamos a poner también un punto de luz. Y el interruptor. Y lo conectamos. Bueno, pues esa zona ya la tenemos. Nos falta este baño. Y voy a seguir el mismo criterio. Voy a poner un interruptor doble. Aunque bueno, siendo un baño tan grande, a lo mejor habría que poner otro aquí, ¿no? Vamos a poner otro interruptor aquí. Aquí dentro. Punto de luz. Aquí. Aquí. Y otro. Aquí, por ejemplo. Y conecto. A ver, este lo voy a borrar. Supongo que ya todas estas órdenes, borrar, copiar, etc. Ya las conocéis. Vale. Pues venimos aquí. Unimos. Unimos. Y ponemos, igual que antes, una toma de baño. Y lo dejamos así. Bueno, pues esta zona ya está. En todo momento le podéis dar a calcular. ¿Vale? Nosotros veis que tenemos avisos. Bueno, avisos no. Estos son errores. ¿Vale? Los podemos desactivar aquí. Pero a nosotros nos interesa que nos lo muestre. Mostrar todos los errores. Bueno, en todo momento, como digo, podemos calcular. Si ya hemos introducido esta zona y queremos ir comprobando poco a poco, le podemos dar a calcular. Nos aparecerán errores. Y, bueno, como tengo errores de introducción de datos, se queda ahí. Nos sigue calculando. Si no tuviera errores de introducción de datos, podríamos ir calculando según lo fuéramos haciendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a irnos. A ver, voy a activar la plantilla. Y vamos a irnos. A este aseo, igual, mismo criterio. Un punto de luz aquí y otro aquí encima del espejo. Y conectamos. Bueno, en este caso, la toma de corriente ya la tengo. Y aquí vamos a poner otra. En la zona del lavadero. Vale, de acuerdo. Bueno, pues eso ya está. Esto de aquí ya estaban. Vamos a conectar estos puntos de luz. Y aquí tenemos un conmutador, otro conmutador. Y, bueno, aquí deberíamos poner uno de cruzamiento. Vamos aquí. Y ponemos uno de cruzamiento aquí. Y lo unimos. Bueno, esa zona ya estaría. Aquí, en la zona de despensa, vamos a unir simplemente, como ya lo tenemos aquí, tenemos el punto de luz y el interruptor. Pues nada, simplemente lo uno. Y aquí en cocina, veis que tenemos dos conmutadores dobles. Tenemos la opción de poner interruptor, interruptor doble, conmutador, conmutador doble y cruzamiento. Y luego tenemos aquí otra serie de interruptores para persianas, detectores, no, este es pulsador, detector, interruptores, lo mismo pero estanco. Zumbador, toma de interfono, el zumbador normalmente se pone aquí, que aquí lo tenéis. El zumbador es el timbre. Tenemos el zumbador que lo conectamos aquí fuera a un pulsador. Ponemos aquí un pulsador y lo conectamos igual que si fuera un punto de luz y un interruptor. Y aparte de eso, podemos poner también lo que hemos visto, podemos poner el interfono. Bueno, podríamos ponerlo aquí, veis que está colocado aquí. Bueno, ahí hay una puerta. Esto lo podemos desplazar. Vamos a desplazar estos tres. Entonces, el interfono simplemente ponemos un interfono o dos o los que queramos dentro y otro fuera. Aquí debería haber un interfono, lo que pasa es que ya no recuerdo, aquí, veis. ¿Vale? Es tan sencillo como es. Porque al final, en definitiva, eso es lo que nos interesa, luego que salga bien, que salga medición y ya está. Bueno, pues vamos a hacer aquí dos circuitos. Tenemos una fila con cuatro puntos de luz, otra fila con cinco, otra con cinco y aquí dos. Bueno, pues yo voy a hacerlo un poco al tresbolillo, como se suele decir. Vamos a hacer uno sí, uno no. Por ejemplo. Y aquí tenemos que unir. Y luego los que nos quedan. Y ya tendríamos definido ahí dos circuitos. Aparte de eso, aquí veis que tenemos unos símbolos. Aparte de los símbolos de telecomunicaciones, veis que tenemos este símbolo, que es el símbolo del extractor de la cocina. ¿Vale? Que eso, si nos vamos a salubridad. Aquí lo tenéis. Tenemos también el símbolo de la cocina, pero este le tenemos que poner nosotros. Este. Vamos aquí a instalación interior. Vamos a toma de cocina. Le decimos aceptar. Y lo ponemos ahí. Estos son dos puntos de toma auxiliar. Aquí está el lavavajillas. ¿Vale? Nosotros lo habíamos puesto ahí. El lavavajillas, igual que el horno. Vamos aquí, toma de lavavajillas. Le decimos aceptar y lo ponemos. Y luego aquí deberíamos tener la lavadora. Que es lo mismo. Nosotros la lavadora. Venimos aquí, toma de lavadora. Seleccionamos. Y la introducimos. Y la secadora. Está aquí. Toma de secadora. Aceptar y ya está. Eso sí que hay que introducirlo. Pero estos otros elementos, por ejemplo el termo. Las bombitas de recirculación o de presión. Todo eso nos aparece que... Todo esto viene... Bueno, en clima veis que tenemos aquí una bomba. Y tenemos también en salubridad. Veis el termo y veis la bombita esta. Veis que todo lo que hemos hecho nos repercute en la instalación eléctrica. Bueno, pues todo eso ya el programa a la hora de calcular ya lo tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí ahora vamos a hacer un poco lo mismo que en la cocina. Y bueno, vamos a hacer dos circuitos. Pero en este caso voy a hacer un circuito esta zona de aquí. Y otro circuito esta zona de aquí. Si os parece bien. Pues nada, simplemente voy uniendo. Por ejemplo, esta zona. Vamos a unir esta de aquí. Bueno, y estos los uno también. Vale, pues este lo vamos a unir aquí. Y este tendremos que unirle a este circuito también. Me dice que si no hay que indicar punto de toma de corriente para las bombas. No. No hay que indicarlo. ¿Y las podemos unir o no? No, no hay que indicarlo para la campana tampoco. ¿Vale? Eso lo tiene en cuenta. Luego lo veréis en el cálculo que aparece. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es unirlo. Si queremos hacerlo, no sé, ser un poquito más curiosos. No lo sé. No sé cómo decirlo. Lo que sí es interesante es unirlo. ¿Vale? Entonces nosotros en instalación interior lo que sí podemos hacer es poner canalizaciones. ¿Vale? Por ejemplo, empotrada. Y iríamos del cuadro general. Iríamos uniendo esos elementos. ¿Vale? Podríamos ir uniéndolos. Por ejemplo, aquí. ¿Ves? Podríamos ir uniendo. ¿Vale? Es decir, que podemos llegar a ese nivel. ¿Vale? Si no los unimos, bueno, no queda igual. Pero bueno, nos puede dar una aproximación. Lo suyo es unirlo. ¿Vale? Para que ya nos generen los circuitos y todo eso. No, esas canalizaciones sí tienen circuitos. Nosotros luego podemos asignar los circuitos. Me dice que si no une los... Sí, sí, sí. Sí los contempla. Sí los contempla. No es lo mismo, pero sí los contempla en mediciones. Lo suyo es hacer esto. ¿Vale? Ir uniéndolos y ya está. ¿Vale? Bueno, voy a seguir y luego vamos a eso. No, no se duplica. Es que me pregunta Rafael que si se duplica, si los une. No, no se duplica. No se duplica. Yo lo que sí te digo, dice que no lo entiende muy bien. Nosotros lo que hacemos es unirlo. Y ya está. Ante la duda, mejor los unes y ya está. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Y aquí igual, es un poco lo mismo, pero aquí lo que sí hay una novedad con respecto a lo que hemos hecho antes, que aquí lo que hemos utilizado en la zona de garaje son mecanismos estancos. Voy a poner aquí uno que no sea estancos. Para que veáis luego lo que pasa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer aquí dos circuitos así. Y ahora esto lo unimos aquí y este aquí. Y luego aquí, igual. Vamos a poner una toma de luz, punto de luz. Y aquí lo unimos. Y creo que no me queda nada más, excepto la planta de arriba. Entonces vamos a calcular. Como ahora no tenemos aviso de introducción de datos. Bueno. Esto ya sí que no me lo esperaba. A ver, disculpadme un segundo. Vale. Bueno. Ha habido un fallo ahí de la licencia. Bueno, veis. Aquí hemos visto antes. Hemos introducido un mecanismo que no era estanco. Y nos ha salido error. Entonces vamos a ponerle un conmutador. Además creo que era conmutador doble, estanco. Aquí, por ejemplo, veis que hemos definido. Esto no os lo he dicho antes. Entonces podemos definir tomas de fuerza. Una carga definida por el usuario, motor de ascensor, etc. Entonces en este caso hemos puesto aquí una puerta de garaje. Y simplemente le definimos aquí. Pues eso le hemos definido una puerta de garaje. Tendríamos que ver la potencia que tiene. Si es monofásica, trifásica, lo que sea. Y lo definimos y lo introducimos ahí. Vale. Veis que aquí, Rafael, lo que hemos hecho ha sido unirlo con el subcuadro este. Aquí también podríamos unir, por ejemplo. Al ser unifamiliar, esto no es tan importante, pero cuando haces plurifamiliar ahí sí que tienes que unir todo. Aquí da error. Me pregunta Rafael que si es obligatorio tipo estanco en garaje. Aquí, si no pones estanco, te da error. ¿Sabes? Lo has visto que no te lo admite. Aquí, por ejemplo, estos son luminarias de emergencia. Vale. Que las podemos introducir aquí. Las podemos introducir en el apartado de incendio. Vale. Aquí la tenemos. O la podríamos introducir en el apartado de iluminación. En este caso, aquí tenemos la luminaria de emergencia. La uniríamos ahí. Es que no sé si se ve bien. Y esta de aquí igual. ¿Veis que ya nos hace ese circuito, nos lo hace con otro color? Vale. Y bueno, vamos a hacer la de la planta de arriba. Entonces, nos vamos arriba. Aquí ponemos una toma doble, como hemos hecho antes. Aquí vamos a poner toma simple. Aquí ya tenemos una. Vamos a poner otra aquí, por ejemplo. Y punto de luz. Vamos a poner un par de puntos de luz aquí. Y con mutador. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Y aquí en el vestíbulo vamos a poner un conmutador también. Vamos a poner esto. Vale, me da error en planta baja. Bueno, aquí me da unos errores como lo que hemos dicho antes. Bueno, me hace una pregunta Rafael. Vamos a ver, me pregunta por el tema de la escalera. El tema de la escalera es un tema que yo lo hago de la siguiente manera. Yo pongo un conmutador aquí, un conmutador aquí y o lo asimilo en una planta o en la otra. Desconozco si hay una manera mejor de hacerla. Yo lo hago así. Es la única manera que sé hacerlo. Entonces le pongo aquí, por ejemplo, no sé, vamos a imaginar que tenemos un punto de luz aquí en el techo. Vale, los uno. No sé si hay otra manera de hacerlo. Yo es que hace tiempo que no hago una instalación eléctrica. Y aquí, lo que os decía, nos aparecen varios errores. Bueno, que es un poco lo que os decía antes. Veis aquí que nos da un error por el tema de la distancia a la bañera-ducha. Lo hemos puesto antes a drede, ¿no? Entonces lo vamos a borrar. Y luego aquí lo que os decía, como esto está definido como pasillo distribuidor, nos va a pedir un punto de luz, un punto de toma de corriente. Vale, entonces le ponemos una. Ya digo que a lo mejor yo lo que hago ahora lo dejo dentro del recinto del dormitorio. Y aquí le ponemos otro. Le damos a calcular. Y bueno, veis que no salen avisos. El circuito C4 está incompleto, ya que falta la toma de termoeléctrico. Vale. Pues le vamos a poner una toma de termoeléctrico, que nos obliga a nadie. Pues le vamos a poner aquí. Pero bueno, yo entiendo que ya teníamos el termo. A ver. Sí, me sale. ¿Y este por qué me sale este error? No puede conectar tomas correspondientes a termoeléctrico a cuadros con equipos de producción de aceres instalados. ¿Desconecto el termo? Vale. Pues lo voy a desconectar. Voy a borrar esto y voy a desconectar esto. ¿Y ahora qué error sale? Espérate. Vale. Vale, es que esto habrá que tocar aquí. ¿Qué hago? ¿Duplico el C4, Raúl? Es que me está ayudando mi compañero Raúl. Pero aquí, en este, en este lo duplico aquí. En parámetros generales, ¿verdad? Sí. A ver. Datos generales. No, este no es. Aquí, aquí, aquí. Vale. A ver. Pero este error es de... Este es diferente, ¿no? Me dice, el fusible aguas arriba no cumple la comprobación de tiempo de fusión en este punto. Es que, como este está hecho con otra versión anterior. A ver. Ahora sí. Ahora ya sí. Era un tema del cable S. Bueno. Pues ya tendríamos calculado todo esto. Veis aquí que salen avisos. Este equipo no se ha dimensionado. Por lo que se integra en el cálculo con una potencia estimada 1,60 kilovatios monofásica. Bueno, como no está dimensionado, pues nos pone por defecto eso. ¿De acuerdo? Y aquí igual. Aquí nos salen avisos de ese tipo. ¿Vale? Como no está dimensionado, nos salen ese tipo de avisos. ¿Los circuitos los asigna el programa? Sí. Pero luego nosotros podemos modificarlos. ¿Vale? Si nos vamos aquí, obra, datos generales. Nos pone los cuadros por tipo de vivienda. ¿Vale? Y podremos ir modificándolos si queremos. De hecho, ahora, pasa que es que ahora esto siempre lo hace mi compañero Raúl. Yo sé que él luego toca un montón de cosas de estas. Configuración de usuario, del cuadro, etc. ¿Vale? Todo esto él lo toca si hace falta. ¿Vale? Si es una vivienda sencilla, pues bueno. Pero si es una vivienda a lo mejor grande de este tipo, lo puedes ir asignando. ¿Vale? Bueno, pues ya una vez que tenemos esto, que ya empieza a ser más tarde, bueno, pues lo que podemos obtener es lo de siempre. Sabéis que podemos obtener la ficha justificativa. ¿Vale? Con las potencias aquí en trifásico. Podemos obtener el proyecto de instalación eléctrica en baja tensión. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bueno, como siempre, ¿no? Como hemos hecho en otras instalaciones. Los planos. Los planos. Que cuando o como y como se le indica que queremos o necesitamos instalación trifásica o monofásica. Pues un poco con la potencia, ¿no? Con la potencia que vayas a necesitar. En este caso es que son 22 kilovatios. En principio el programa lo decide. ¿Vale? Pero nosotros podemos forzarlo. Podríamos, con la distribución esa que hemos hecho de circuitos, podríamos ir distribuyendo los distintos elementos que tengamos. ¿Vale? Pero bueno, al final es una cuestión de potencia. ¿Vale? Pero sí es cierto que hay situaciones en las que con un trifásico a lo mejor las fases no están equilibradas. Sí, sí, se puede indicar un motor trifásico. Sí, sí, sin problema. ¿Vale? Y ya digo que hay veces que las fases no están equilibradas y las podemos equilibrar. ¿Vale? Podemos precisamente con esa generación de circuitos podemos ir distribuyéndolo para un poco equilibrar las fases. Pero en principio el programa ya por defecto te saca. Sí es trifásico y normalmente lo deja equilibrada. Salvo que tengamos un elemento, por ejemplo una bomba de calor o algo así que sea muy muy grande y no desequilibre un poco las fases. ¿Vale? Bueno, pues aquí en edición de planos le podemos decir que queremos que nos ponga. ¿Vale? Y luego le podemos decir que nos ponga el plano de cubierta de planta 1 planta baja esquema unifilar y luego dibujar la plantilla que ya sabéis que con esa opción lo que hace es que el archivo que tenemos la plantilla de dibujo que tenemos debajo sobre la que hemos trabajado nos lo saca en el plano. Luego podemos seleccionar la escala. Esto es interesante porque por defecto hay veces que los textos salen muy grandes aquí a lo mejor en la instalación eléctrica no es tanto problema pero hay otras instalaciones que puede dar lugar por ejemplo en el tema de instalación de fontanería que se nos solapan los textos etc. Entonces bueno si puede ser interesante seleccionar en escala seleccionar otro por ejemplo a escala 1.100 y decirle que los textos los saque muy pequeños. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Bueno ahora está pensando y aquí vemos los detalles de todos los dibujos aquí vemos el esquema ni filar vemos aquí sale aquí sale la potencia los 22 kilovatios y bueno aquí tenemos todo el esquema ni filar ¿de acuerdo? Esto debe ser monofásico y aquí debe haber un trifásico no este monofásico sí aquí tenemos un trifásico que mira precisamente es la climatización ¿vale? Precisamente esa es la la climatización Sí no ha salido me pregunta Rafael si si la puede sacar los planos la plantilla de CAF vale a ver que no ha salido y me pregunta José Vicente si se puede seleccionar el tipo de cable de acuerdo a la norma de otro país en esta versión que estamos manejando no ¿vale? en Cipelec seguro que sí ¿vale? seguro que habrá de otros países pero en este en Cipecam MEP este este en concreto que estamos manejando hoy que es el que está adaptado al código técnico en este no ¿vale? pero sí sé que está implementada de otros países vamos a darle aquí a aceptar de nuevo ¿qué me dice Rafael? que si no sale la plantilla de CAF yo es que no me he dado cuenta pero vamos tiene que salir si no ha salido porque habré hecho algo mal sí, mira aquí lo ves Rafael ¿vale? tenemos la plantilla con con o sea toda la arquitectura debajo ¿vale? bueno y luego ya por fin vamos a sacar el el tema de las de las mediciones y voy a comentar lo que ha comentado antes el compañero era José Lorenzo yo creo que era no recuerdo yo creo que ha sido no sé quién lo ha comentado disculpadme pues le damos a grabar esto cerramos y ahora vamos a obtener las mediciones bueno vamos a dejar ahí mismo bueno y veis que lo es que no recuerdo quién lo había comentado disculpadme pero ¿quién me lo ha preguntado antes? no lo sé disculpadme no sé alguno de vosotros lo ha comentado entonces veis que aquí pues bien bueno nos sale la red de toma de tierra de equipos de equipos de accionabilidad veis que tenemos cinco cuartos húmedos si le damos aquí veis que nos sale el desglose entonces lo que comentaba el compañero que no aparecen los mecanismos entonces eso nos tendríamos que ir a a ver es que disculpadme pero me están haciendo preguntas bueno veis nosotros nos comentaba antes un compañero que no aparecían los mecanismos bueno pero este es el cuadro subcuadro si pues en este no me aparece a ver que no soy capaz de encontrarlo caja de protección en medida no pues esto lo han cambiado porque antes teníamos aquí en la IE090 a ver ah vale vale oye muchas gracias Rafael no lo encontraba pero esto lo han cambiado antes es que antes se ha llamado de otra manera esta partida vale pues aquí lo veis ves el interruptor doble interruptor todo esto entonces lo que yo suelo hacer es cuando obtengo la medición luego le digo que me saque en imprimir imprimir listado y aquí cuadro materiales entonces le digo bueno pues porque es que si no es cierto que bueno que puedes tener pues algún malentendido no cuando menos vale entonces aquí pues podemos sacar veis que viene zumbador caja empotrable luminaria etcétera entonces yo eso sí que os lo recomiendo vale porque es que si no como bien decía el compañero a veces surgen problemas entonces cuando saquéis la medición luego si podéis incorporar eso vale incorporar el cuadro material por lo menos en electricidad la demás bueno pero en electricidad si es cierto que que os lo recomiendo vale y a ver que tengo alguna pregunta más me dice Mari Carmen que si se puede obtener un desglose de la medición que forma cada circuito pues no lo sé Mari Carmen a lo mejor si se puede eso no sé si Raúl lo sabrá yo nunca lo he obtenido vale si Raúl me preguntaba me preguntaba Mari Carmen decía Mari Carmen que que si se puede obtener un desglose de medición de cada circuito no sé si tú lo habrás visto eso no no lo has visto y luego y bueno pues ya vamos a cerrar un poco esto es que tengo una pregunta de Rafael no es del tema de electricidad y ya me la copiado dos veces no te preocupes Rafael lo comento ahora mira me comenta Rafael con respecto a la instalación de fontanería que vimos el otro día que el tema de de H2O caliente si hay que si tiene que dibujar el circuito de retorno lo implanta no lo tienes que dibujar tú vale lo que sí que hace el programa si tú no pones un circuito de retorno y hace falta te avisa te dice oye cuidado que tienes que poner un circuito de retorno porque la distancia es mayor de 15 metros o lo que sea y entonces nada tú simplemente lo introduces y ya está vale con una con un mira aquí lo tenemos con una bombita no entonces aquí el circuito de retorno sería este y aquí le pones una bombita y ya está vale que esa la tienes aquí donde estaba bomba de circulación para retorno que si sale el circuito sí claro el circuito de retorno en mediciones sí lo que pasa que a lo mejor no lo llama circuito de retorno no sé a lo mejor simplemente son unos metros de tubería lo que sí vamos con total seguridad porque la bomba sí aparece la bomba de recirculación sí que aparece claro no lo llamará circuito de retorno lo llamará me comenta José Lorenzo que me confirma que no lo llama circuito de retorno pero bueno serán unos metros de tubería y la bomba sí que aparece la bomba de recirculación sí que aparece sí me dice Mari Carmen que luego retoca mucho el presupuesto porque la verdad que el formato no es familiar para las constructoras efectivamente no es familiar pero claro si sinceramente si me tengo que adaptar yo a todas las constructoras yo ya llevo pues no sé 12 años o así trabajando con esto si es cierto que las mediciones pues eso te pone fachadas claro no están acostumbrados están acostumbrados albañilería tal pero bueno yo la verdad es que ya no entonces menudo trabajo si hay que estar adaptando todos los presupuestos menudo trabajo muy bien pues nada muchas gracias ha sido un placer además me encanta cuando cuando es así más dinámico espero que os haya resultado interesante y nada veremos veremos yo creo que ya quedó un seminario o dos veremos un poco ya todo esto que hemos hecho todo este trabajo de desarrollo de todas las instalaciones de una vivienda como lo llevamos luego a a un documento el documento de memoria vale para que veáis como como hacerlo y veréis que rápido que rápido se hace vale la instalación exterior si se hace aquí también Rafael me dice José Vicente que si los seminarios están subidos a YouTube en su conjunto están subidos pero si hay una hay una lista sabéis que en YouTube podéis hacer una lista de vídeos vale y ahí están todos en la lista yo creo que son seminarios cipcadme el último no lo he no lo he colgado el anterior a este porque tengo que editarlo porque hubo unos minutos que no que yo estaba hablando y no tenía activado el micrófono y lo tengo que editar me tengo que cortar ese trocito y por eso no lo he colgado vale pero enseguida lo colgaré vale Vicente buenas noches muchas gracias bueno gracias a todos de verdad nos vemos en la próxima un saludo y buenas noches